Hola muy buenas a todos soy Chavinsi y hoy estamos aquí para grabar una cosa muy rara que no entenderéis y los que estuvieron en mi anterior canal sí que entenderán. En mi anterior canal hice un vídeo de cómo jugar no estaba jugando al Call of Duty con el volante sí y fui el primero y entonces como de momento no lo he hecho nadie más pues jugaré al Modern Warfare 3 y al Battlefield 3. Este soy yo si no habéis visto en los dos vídeos los dos puntos 2.0 que he hecho el de Modern Warfare 3 y de plantas contra zombies así que nunca he jugado en Modern Warfare 3 así que vamos a ver como giro vamos a ver así y para agacharse vale ya me voy a quedarte y esto es un rato matar a alguien me parece a mí así agachadico agachadico aquí en su respaldo y como me agacho ahora así así toda la situación ahora por detrás hijo de puta vamos a intentar matar a alguien y por aquí seguro que viene alguien seguro 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 que no sé cómo mirar para abajo bueno pero puedo matar con granada eh cuidado mi barrio era el chungo esperate que lo silencio que mal o sea 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 joder carlito este no tienes que matar a ver que llevo volante llevo volante cuidado conmigo estoy muy chungo perdón si la mano me veis pues que no hay ninguna otra manera de no tengo un tipo de bueno o sea jaja jaja humor inteligente y como miro para arriba venga a ver vamos 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 que quiero matar a alguien quiero matar a alguien ahí 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 sí sí no sí 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 toma toma con dos cojones sí señor con un volante que me mató venga a por la moda y no 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 tío para atrás vale frenar 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 frena tú doble gira gira que hago que hago que hago como giro como giro a 2 3 3 3 3 3 3 épico 3 campeando como una puta perra eso sí pero juh lol no tira para atrás tira para atrás tira para atrás bah 4 4 oh que bueno venga va y se ríen joder perra es chungo no es nada fácil me parece fácil pero hay que hacerlo eh hay hay recarga recarga mátalo bueno agua 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 venga no 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 venga 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 salta 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 conmigo salta toma chaval chaval ah ah no 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 ve y me de la prima ah ah muere 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 si si no si bueno bueno te lo perdonan porque eres tú y porque llevo esto mas mal que la puta madre de repente como quede me lo pongo aquí y lo vuelvo a grabar pero si estáis viendo esto es que no vuelvo a hacer es que es épico yo cuando jugué en el black ops ¿por qué miras para arriba? no mires para arriba es malo para ti salud a ver, para así ahora como miro para abajo yo es malo para ti salud pues mira, me tiro una granadica ah, pues no hace falta ya me han ayudado mis enemigos este güey, madre hostia, chao pescado salud salud ¡buah! espero que os haya gustado 5 o 12 no está mal no está mal bueno y... proponedme roads roads to missile predator roads así pim pam pim pam con el agunovno no seáis cabrones pero podemos intentarlo nada más se despide Chavinci hasta la próxima chao habilitado chau Gracias.